Que si somos amantes, que si somos amigos, que me importa que tiene en el barrio, este es mi marido Ella está buscando que la pongan en su puerto y que es lo que ella quiere, que yo doy lo que tu quieres y tu me das lo que yo quiero Y que es lo que tu quieres, que es lo que tu quieres, que eso y eso Ella está buscando que la ponga, ella está buscando que la ponga, ella está buscando que la ponga Pornor con todo es Gamazutra, dale Gamazutra, a ella le gusta como el negro se lo unta Echa pa ceca pa meterte en esta bazuca, tu eres como loca, no te ponga bruta, soy el recluta que te lo unta Dale pa la cama pa ver si te gusta, dale, dale pa la cama 해le pa la cama pa ver si te gusta CESO Y ES ESO Ella está buscando que la pongan en su puerto y que es lo que ella quiere CESO Yo doy lo que tú quieres y tú me das lo que yo quiero y que es lo que tú quieres CESO Y ES ESO Ella está buscando que la pongan en su puerto y que es lo que ella quiere Ella está buscando que la pague Ay, 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 ay Ven para tu insulto, te pongo de luto Yo no hablo mucho, yo te tumbo el pulso Yo no soy recluso, no soy timborrujo Y si yo te agarro mami, yo te enseño el truco Porque yo te ajusto por el asunto Vamos a hacerlo negra, pero sin burdo Como Telemundo, como los carros turbos Vamos a acelerarnos hasta el fin del mundo Cama, 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 dale pa' la cama Cama, 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 que perra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso gusta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso gusta Ella está buscando que la pongan en su puerto Y que es lo que ella quiere ¿Qué es eso? Yo te doy lo que tú quieres y tú me das lo que yo quiero ¿Y qué es lo que tú quieres? Eso es eso Ella está buscando que la pongan en su puerto Ella está buscando que la pongan en su puerto Ella está buscando que la pongan en su puerto Ella está buscando que la pongan en su puerto Christian Music, R Flow, Mario Flow en la casa, San Carlos City, Nelco, la gente del Europa, la gente del Chala, tipo 24-7 por ley, la gente del filtro, lacavernamusic.net, christianmusicumbano.com, Milka la más dura, Cucurucu en la casa. Ema John Titrito, te voy a decir quién me ha hecho acceso en el barrio. No, 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 Hublot, espérala.